De verdad, qué preocupante es ver ejemplos, casos como el de Matamoros. Miren, esto de Matamoros de verdad, ahora que estábamos viendo esta mañana en la redacción las cifras, dices, bueno, ¿a dónde van? ¿En qué va a terminar este asunto? De enero a la fecha, en Matamoros, 6 mil personas perdieron su trabajo. 6 mil personas perdieron su trabajo. Se perdieron algo así como 200 millones de dólares. Solamente las maquiladoras eso fue lo que perdieron. Subió la inseguridad, robos a comercio por el desempleo, 6 mil sin chamba, subió 34%. Son datos duros, tres datos duros nada más de lo que está pasando en Matamoros. A ver, a principios de año comienza un movimiento laboral exigiendo mejores condiciones producto de el incremento del salario mínimo en la zona fronteriza por decreto presidencial, empresas que no estaban pagándole el salario mínimo como tendría que pagarse a los trabajadores. Y de paso se aprovechó con la influencia de algunos abogados y de algunos líderes sindicales, se aprovechó el tema para exigirle a las empresas el pago de un bono de 32 mil pesos. Por eso fue el movimiento 2032. Y de plano algunas empresas cerraron y se fueron. Otras aguantaron, pagaron los bonos, pero ya se van. Es lo que están anunciando. Y cómo no, porque lo que pasa con ese tipo de movimientos es que políticamente se guarda una postura, pero nada más, piensen, pongámonos en los zapatos de los trabajadores. Comencemos por ahí. ¿Tienen razón los trabajadores en exigir mejores condiciones? Claro, por supuesto. Es su derecho. Sobre todo si no se les está pagando lo que se les tiene que pagar. ¿De acuerdo? Pero tiene derecho también, en contraparte, el patrón una vez que ya pagó, tiene derecho a decir, bueno, pues acá no hay condiciones, ya me voy. Con mi changarro, a donde pueda yo trabajar en otras condiciones, porque acá ya está contaminado el asunto. Y es incomprensible que el gobierno tenga personajes, por ejemplo, como Napoleón Gómez Urrutia, en medio de estos procesos, aventando la piedra y escondiendo la mano, para meterse, y lo único que le interesa es ganar los contratos colectivos, para que le paguen las cuotas de esos contratos colectivos, por favor. Ese error lo cometió el PRI, al solapar a la CTM y a tantos líderes charros que hicieron lo que quisieron con los contratos colectivos. ¿Por qué lo está haciendo ahora la Cuarta Transformación? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero están reventando, ya reventaron Matamoros. Pero bueno, la pregunta es, ¿a dónde va la política laboral? Se está usando como bandera, una bandera con cierta legitimidad, la necesidad de los trabajadores. Pues sí, pero es de darle patadas al pesebre, exigiendo mejores condiciones. ¿Qué quieres? Un bono, ahí está tu bono. Pero en seis meses cerramos la empresa. A ver, búscate chamba. ¿A dónde? Con lo difícil que están las cosas, ¿no? Con lo complicado. En materia de seguridad, nada más, ¿no? Nada más en materia de seguridad. De verdad, yo no lo entiendo. Se los pongo ahí en la mesa para ir desde la bronca con los Estados Unidos, el tema económico, el tema de seguridad, el tema laboral. ¿A dónde va México? Es la pregunta. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va Dios? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va?